Hola a todos y bienvenidos otra vez a Victoria 2, el excelente juego donde conquistar África es algo que hacemos todos los días. Últimamente no lo estoy haciendo, tal vez debería darles un poco más de cariño a los africanos, como sea. ¿Con qué país deberíamos jugar hoy? ¿Qué tal Prusia? No, Prusia es facilísimo. Y sinceramente es que es aburrido, ¿no? O sea, Prusia es extremadamente poderoso. Oh, un momento, un momento. ¿Qué tal si juego con un país que está cerca de Prusia, cerca de Austria y cerca de Rusia? Es Polonia, un pequeño microestado que tiene a más 35.000 personas. Oh, Dios, estamos jugando con una ciudad-estado. Pero antes de jugar con Cracovia, les tengo que mostrar algo, y ese algo es Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Les voy a decir la verdad, esto va a ser bastante difícil. Sinceramente no estoy seguro muy bien qué hacer. O sea, esto no va a estar fácil. Digamos que va a ser de las cosas más complicadas que he hecho. En comparación, jugar con el Imperio Mogol es facilísimo. Diría de subir los impuestos, pero la economía está bastante bien. Así que simplemente vamos a subir las tarifas, la educación, obviamente, que es la única cosa buena que tenemos. La buena cantidad de alfabetización, la administración, aunque sinceramente no creo que lo necesitemos. Y sinceramente no hay motivo para subir el military spending, porque, seamos honestos, con 35.000 personas, mucho ejército no puedo obtener. Vamos a empezar a poner el foco en intelectuales, y vamos a ir a investigar, yo qué sé, vamos a ir a por medicina tal vez. Esto es cuestión de esperar. Necesitamos que Rusia nos saque de la esfera austríaca, porque los rusos sí están dispuestos a ayudarnos a conquistar cosas. Y cuando digo conquistar cosas, quiero decir darle una paliza a los austríacos. Es siempre muy divertido eso. Mientras más palizas a los austríacos, más fuerte nos volvemos. Terminé de investigar medicina, que era ultra mega necesario, teniendo en cuenta que nada más tenemos 35.000 de población. Es que en serio, muy poca población, necesitamos la mayor cantidad de popgrove. Mientras más población, más fuerte. Y no tenemos casi nada de población. Miren esto, la guerra franco-prusiana de honor. Y están metidos los rusos, los franceses y los italianos. En serio, ah, claro, los italianos porque son los títeres de Francia. Bueno, parte de la esfera, pero ya entienden. Y del lado de los prusianos tenemos a Prusia y a todos los, bueno, mini estados germánicos. Esto no se ve nada bien para los pobres rusos, lo cual es malo para mí. Ay, ay, ay. Muy lindo, pero por desgracia los franceses los van a aplastar. Parece que da igual que los germánicos estén destruyendo Francia, siempre y cuando los franceses pueden destruir España. Ay, Dios santo, los alemanes están invadiendo a Rusia. Espero que esto no afecte mis planes para que Rusia me salve de los austríacos. ¿A quién estoy engañando? Obviamente lo va a afectar. Está ocurriendo el evento de la rebelión de Cracovia. Este evento es malísimo si es que permitimos que los revolucionarios ganen porque, bueno, como pueden ver, hace que me odie Rusia, Prusia y Austria. Y como se imaginan, estos son los países que nos pueden destrozar muy fácilmente. Por el otro lado, podemos simplemente eliminar a los revolucionarios. Obviamente esto va a hacernos perder prestigio, pero bueno, es lo que es. Y aquí tenemos los efectos de ser ocupados por los alemanes por un montón de tiempo y perten una guerra. Una revuelta que básicamente va a matar a Rusia por el resto de la campaña, muy probablemente. Y cómo no, son jacobinos. En serio, Robespierre, como dijo Lenin una vez, yo fui el primer bolchevique. O, miren, se formó la Confederación Alemana del Norte y Austria-Hungría. Y yo todavía soy Cracovia. Miren, nuestros hermanos de, bueno, el Congreso de Polonia, técnicamente, están en una guerra de independencia contra los rusos. Si de alguna manera logran ganar, nos podemos volver ellos. Básicamente hay un botón que nos permite unirnos, aunque no sé si es que siquiera van a ganar. A ver, técnicamente Rusia no estaba muy bien, pero depende de si se meten los alemanes o alguna otra potencia. Una vez más los alemanes dándole una paliza a los franceses. Pero ¿saben qué? Estoy de acuerdo con esto esta vez. Resulta que, por algún motivo, el único país que está semi-interesado en ponerme en su esfera son los alemanes. Así que, ¿saben qué? Vamos a ser los mejores amigos de Alemania. Por fin los alemanes se dignaron a meterme en su esfera, así que ya podemos hacer una alianza con ellos. Muchísimas gracias, Alemania. Ahora que tengo todo el poder del Imperio Alemán de mi lado, espero yo, vamos a atacar al Imperio Austriaco. Vamos a ir por Galicia-Lodomeria. Voy a llamar a los alemanes, si no, no podríamos hacer esto, sinceramente. Y así se ve por el momento. Por lo menos es un pequeño avance. En valentonado y ebrio de poder y vanidad, he decidido hacer un caosus bélico contra Rusia. Vamos a ir a por Masovia, como tiene que ser. Y obviamente vamos a llamar a nuestros esclavos, eh, digo, amigos alemanes, a que hagan todo el trabajo sucio. Y como pueden ver, los alemanes de forma estúpida están ayudando a la creación de Polonia. Por motivos que nadie sabe. Ah, qué linda que se ve la frontera, ¿eh? ¿No? ¿Están diciendo que se ve horrible? Nah, da igual, porque esto nos permite apretar este botón de acá. Un nombre totalmente impronunciable. Nos volvemos Polonia. Hay algo mucho mejor. El hecho de que ganamos un montonazo de cores. Los cuales, obviamente, los alemanes nos van a ayudar a ganar. Y vamos a ir a por el segundo round contra los austríacos. Obviamente con ayuda de los alemanes. Bueno, eso fue rápido, eh. Sinceramente me hubiera esperado un poco más. Ya tengo 2 millones, así que la verdad estoy mejorando un montón. Tardé un tiempo, pero por fin tengo a los reaccionarios en el poder. Sí, por cierto, soy una república, lo cual significa que lo tengo que hacer de manera manual. En otras palabras, hacer fraude electoral. Simplemente estoy haciendo redes clientelares para que voten al partido reaccionario. Lo cual es incluso peor, si uno lo piensa. El motivo por el cual hice esto es para apretar este botón. Reclamar los territorios del este. Y ganamos cores en todos estos territorios. Oh, miren, se formó Italia. Creo que voy a mejorar relaciones. Tenemos los mismos enemigos, los austríacos. Así que no estaría mal una alianza. Latrus con Rusia terminó. Así que deberíamos poder atacarlos sin mucho problema. Vamos a tomar Galicia Occidental. Y sinceramente vamos a intentar tomar todos nuestros cores. Que son un montonazo. Es hora de mandar las tropas. Marchen, mis caballeros. La verdad, Rusia no ofreció ningún tipo de resistencia. Obviamente tenemos a Alemania de nuestro lado. No sé qué es lo que se esperaban. Pero Rusia perdió un montonazo de territorios. Y yo soy mega Polonia. Solamente tengo la cultura aceptada polaca, eso sí. Ah, pero no pasa nada. Soy mayoría polaca. Para sorpresa de nadie, nos volvemos una gran potencia. ¿Quién lo diría? Conquistar todos estos territorios me hace una gran potencia. A ver, también es el punto de que tengo un montonazo de provincias que tienen carbón. Y cosas industriales. Así que para verme empecé a industrializar hace bastante poco. Porque conquisté estos territorios hace poco. Tengo un puntaje industrial bastante alto. Estoy en el noveno puesto. O sea, somos una de las naciones más industrializadas. La novena. Ups, parece que es hora de empezar a hacer enojar a los alemanes. Estoy ganando cores en los territorios de Silesia, Pomeralia y Poznan. Territorios que, como todos sabemos, son alemanes. Por lo menos en esta época, hoy en día. Bueno, Silesia no. Pero aún así, sí, esto se puede llegar a poner un poquito violento. Más que todo porque, ya saben, Alemania. Y así como así, los alemanes eliminaron su alianza con nosotros. Pero acaba de ocurrir una oportunidad. Los alemanes están en guerra contra los italianos y los franceses. Y lo interesante acá es que, si yo fuera a atacarlos, probablemente tiraría la balanza al lado de los franceses e italianos. Vamos a arriesgarnos. Vamos a ir a por, primero que todo, Silesia. ¿Por qué no? Y vamos a intentar. Como pueden ver, puedo adquirir una buena cantidad de territorios. No todos, por desgracia, pero una buena cantidad. Y los alemanes me están empezando a ganar. Así que vamos a proceder. Y como pueden ver, la cosa, la verdad, es que se ve bastante, bastante bien. Y ahora pasamos de tener 4 millones a 6 millones de población. Aunque eso sí, ahora los alemanes van a estar enojados con nosotros. Pero bueno, la pregunta oriental. Esto es básicamente un congreso para, si somos honestos, desmantelar al imperio otomano. Obviamente eso es lo que vamos a hacer. Quiero decir, si los rusos no pueden liberar a los eslavos, lo va a tener que hacer Polonia. Así que, sí, es hora de destruir a los otomanos. La conferencia del Congo. Y esta vez es Italia los que están haciendo la conferencia. Sí, claro, el Congo le pertenece a Italia. ¿Por qué no? Y el congreso ha decidido. Estabilidad en los Balcanes. Y los otomanos aceptan ser cuqueados. Ah, excelente, miren esto. Hice una invasión rápida a Rusia. Como pueden ver, para liberar los territorios de Ucrania. Porque necesito que Kiev sea mi títere. O tener el territorio conquistado. Pero tenerlo conquistado es un poco complicado por la infamia. Así que, simplemente, los liberé. Como pueden ver, si quiero revivir la Commonwealth. Necesito que Kiev esté en mi esfera. Como pueden ver, los alemanes, con ayuda de los británicos. Como han caído los grandes. Han decidido atacar a Francia. Pero no se preocupen, ¿por qué los vamos a ayudar? ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque son mis aliados. Pero, segundo y más importante, para tomar mis cores. Estoy seguro de que los franceses me van a dar lo que quiero, ¿verdad? Y sí, parece que los franceses sí me dieron lo que quería. Ahora tenemos los territorios de Danzig. Sí, ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? Pero esperemos que esta vez termine bien. Los rusos intentaron conquistar el resto de Ucrania. Bueno, lo poco que liberé de Ucrania. ¡Qué sorpresa! Bueno, yo me metí a defenderlos. Y aproveché para liberar Minsk, como Bielorrusia. Y como pueden ver, ya tengo acá dos títeres. Es hora de atacar una vez más Alemania. Bueno, el imperio alemán, no solamente Alemania. Y vamos a tomar Prusia Oriental. Tengo miedo, detesto como Alemania es tan fuerte. Hice un último Causus Veli contra Alemania. Bueno, el último que voy a hacer, por lo menos. Para liberar Lituania. Así que voy a llamar a mis aliados. Y simplemente voy a proceder y atacarlos. Los franceses se metieron y los rumanos también. Aunque los rumanos tampoco importan tanto. Así que solamente queda una cosa que hacer, básicamente. Oh, en serio, tan rápido. Como pueden ver, Lituania es independiente. La Commonwealth Renacida. Hemos logrado formar Polonia y Lituania. Dios santo, no me lo puedo creer. Ganamos cores en unos cuantos territorios de Rusia. ¡Qué lindo! El imperio ruso está teniendo bastantes problemas con rebeldes. Lo cual, sinceramente, me viene perfecto para atacarlos, por supuesto. Ahora que están débiles, tengo que aprovechar. ¿Debería llamar mis aliados? Nah, ¿para qué? Puedo yo solo. Parece que los rebeldes ganaron, ¿eh? Y la Unión Soviética ha nacido de las cenizas del Imperio Ruso. Bastante asqueroso si me preguntan a mí. Revolución comunista o no, nada los va a salvar de los terribles aliados que son los británicos. Ya me darían la paz y vamos a proceder. Y así es como se ve. Miren qué bien, ya tenemos todos nuestros cores. Hemos formado el Imperio Polaco-Lituano. La Commonwealth, básicamente. Increíble lo que logramos, ¿eh? Lo vamos a ir dejando por acá. Ya conseguí todos mis objetivos, que era formar la Commonwealth Polaco-Lituana. Así que, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejen un comentario. Entran a mis redes sociales, TikTok, Twitter, X, Instagram, ya saben. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.